El movimiento socialismo está atravesando problemas internos. En todo caso, lo que nos preocupa al país es lo que no le preocupa al MAS. Pareciera que esta interpelación al ministro es un tema muy interno porque cuando el ministro afecta los intereses de los cocaleros o del sector que apoya a don Evo Morales, ahí recién se preocupan. El trasfondo de todo esto es el narcotráfico. El trasfondo de todo esto es la legalización de coca ilegal que va al narcotráfico. El trasfondo de esto también tiene que ver con el lavado de recursos y de dinero que se maneja en el país. El tema tiene que ver también con la discrecionalidad del ejercicio del poder mismo y, por supuesto, esto ya le afecta a una parte del movimiento socialismo que no está en el poder. El que ejerce el poder ahorita es Arce Catacora, por favor. No es Evo Morales, pero sin embargo, en el momento que se interpela a alguien del entorno de Evo Morales, surgen estos temas y viene una pulseta, por supuesto, que tiene que ver con un problema interno solamente del movimiento al socialismo. Coincido con que el ministro no es el mejor ministro, tal vez ha sido el peor y, evidentemente, si es que es disposición del MAS interpelarlo, vamos a ver qué tipo de interpelación viene al tema. Porque si es un asunto interno que quieren solamente poner al paredón porque les incomoda, es un problema de ello. Toda interpelación tiene que ver con los intereses del país. Por lo tanto, quisiéramos conocer y saber qué tipo de interpelación van a hacer y sobre qué tema. Si es un asunto que van a discutir entre masistas, que no nos metan. Si requieren dos tercios para que el ministro se vaya, los apoyamos, pero vamos a ver si es un interés del país. Porque si es un interés solamente masista, no nos importa. Si es un interpelado, ¿qué temas tocarían?